Hola, mi nombre es la Mi nombre es Jessica Nelcevic. Tengo artritis reumatóide desde hace más de 30 años. Durante este tiempo conviviendo con la enfermedad, el cual ha representado un largo viaje acumulado sin número de experiencias y aprendizajes, los cuales quiero en esta ocasión humildemente compartirles. Hoy por hoy el término autocuidado se ha vuelto tan común que lo escuchamos a diario y en todos lados. Y es muy importante en cuestión de protección para nuestro bienestar y el de nuestra familia. Pero a pesar de lo actual de este término autocuidado, en esta ocasión quisiera comentarles acerca del enfoque relacionado a la sensación de bienestar y equilibrio en nuestras vidas. Cada ser humano o individuo es un mundo y está compuesto de varias áreas, la parte física, mental, emocional y espiritual. Y el hecho de poder darle un sano equilibrio es lo que realmente determinará esa sensación de bienestar y una óptima calidad de vida, que es lo que todos anhelamos. Pero lograr este equilibrio no es una tarea fácil, es realmente todo un arte. El aspecto físico y mental ya ha sido abordado aceptadamente por mis compañeras y anteriores expositores. Entonces me concentraré en la parte emocional y espiritual. En el área emocional confluyen una serie de factores. Uno de ellos es un adecuado manejo del dolor y su percepción. Y es que sucede que muchas veces nosotros por el dolor, la inmovilidad, la fatiga, nos puede conducir a emociones negativas. Emociones de depresión, de abatimiento, de tristeza y que muchas veces en el peor de los casos incluso podrían desencadenar en depresión. Depende de nosotros el enfoque que nosotros le podemos dar. Esta incapacidad de poder realizar el día a día, las tareas cotidianas, muchas veces nos agobia, nos abruma, pero está en nuestra mente la actitud con que podamos enfrentar cada uno de estos pequeños desafíos. Es tal cual la imagen que ustedes están observando, la del vaso con el contenido hasta la mitad del líquido de agua. Depende de nuestro enfoque, si lo queremos ver, el vaso está medio lleno o medio vacío. Así de importante es la actitud positiva que nosotros tengamos al enfrentar cada circunstancia, pequeño o grande. Otro punto importante en el manejo emocional es presentar una respuesta adecuada ante estas situaciones de angustia, ansiedad y estrés. Y es que debido a las características propias de nuestra condición, siendo por lo general patologías crónicas, indefinidas, inciertas, a toda esta serie de preocupaciones debemos ahora añadirlas, las propias de esta pandemia que estamos viviendo. Por ello, no sería raro que nos sintamos abrumados y con sensaciones de angustia, ansiedad y estrés. Entonces, depende también de mucho de nuestra actitud y de ciertas actividades que podamos realizar para poder combatir estas emociones. Y cada persona tendrá sus propias posibilidades de hacerle frente a estos sentimientos de angustia, temor y estrés. Ya está en nuestras manos el poder llegar a identificar de qué manera nosotros podemos enfrentarlas y qué nos satisface y qué nos ayuda a liberar ese estrés. Y de esa manera no comprometer más nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, podemos encontrar calma mediante terapias de relajación, respiración, tiempo de esparcimiento, distracción, tareas cotidianas como caminar, leer, ver películas, danzar, practicar algún deporte, algún ejercicio físico, exteriorizar estas emociones con alguna persona muy cercana a nuestra. Todo ello, todas estas son respuestas que nosotros podemos dar ante estas situaciones de angustia y estrés que a menudo sentiremos. Otro punto muy importante en el plano emocional es dar un sentido de adaptación. Y es que todos sabemos que todos los días no son iguales. Hay unos días en que realmente nuestro organismo, nuestro entusiasmo, nuestra energía, parece que está en su punto máximo y tenemos la vitalidad para poder desarrollar las actividades. Pero hay otros días en que realmente nos sentimos desanimados, abatidos, con cansancio. Entonces, cada día es diferente. Y nuestras actividades diarias deben estar ajustadas, acorde a las capacidades que tengamos nosotros. Pero también debemos tener presente siempre que en la actualidad contamos con dispositivos o ayudas técnicas que nos facilitan el día a día en las tareas cotidianas. Por ejemplo, abrir puertas, destapar botellas, agacharnos a recoger objetos. Y podemos hacer uso de estos dispositivos que realmente representan una ayuda en el día a día. Otro punto también importante es que no debemos excedernos en las actividades que realicemos. Muchas veces nosotros no solamente desarrollamos un papel como madres de familia, en el plano laboral, responsabilidades en la comunidad, de todo tipo. Pero está en nuestras manos el poder valorar debidamente la prioridad necesaria y no sobrecargarnos con tareas o con labores que realmente puedan representar consecuencias en nuestro organismo. Por último, también quisiera comentarles que es una sabia recomendación organizar nuestro tiempo de acuerdo a las prioridades que nosotros tengamos para poder manejarnos de una manera más adecuada y tener este sentido de adaptación, de acomodar nuestro estilo de vida a nuestras condiciones y a nuestros particulares sentimientos en un día determinado. Otros puntos también importantes es tener una sana autoestima. Esto abarca tanto el cuidado en la parte física, de nuestra imagen corporal, de nuestra salud, la cual obviamente no la podemos menospreciar, y también el área de nuestras emociones. La parte afectiva emocional es importante. Sin sentimientos de sobre o de subvaloración. Cada uno de nosotros juega un rol importante en el entorno en que nos desenvolvemos. Y ciertas situaciones que desestabilicen nuestra parte emocional podrían derivar en problemas latentes en nuestro equilibrio como organismo, como sistema complejo que somos, dado lo interrelacional de todas las áreas. Mantener una fuerte relación con familia y amigos. Debemos desarrollar habilidades para establecer relaciones sociales y resolver problemas interpersonales. Un punto especial es la familia, la cual ofrece un apoyo incondicional, el mecanismo de soporte y de convivencia en casa, incluyendo también las relaciones de pareja. También tenemos los amigos que son una segunda familia y constituyen ángeles en nuestro camino. Tal como ven en la gráfica, la vida es más ligera cuando los amigos están acompañándonos, cuando la familia nos apoya y nos ayuda a seguir en el camino. No es menos importante también el grupo de apoyo que tenemos los pacientes. Se crean lazos de amistad, de empatía, de compañerismo, de sentimientos de lucha por una causa, pero también son espacios destinados a educarnos en el autocuidado y más que nada en alcanzar una adecuada calidad de vida. Muchas veces ignoramos el hecho de que las personas que nos rodean influyen en nuestro entorno, en nuestro desarrollo diario, puede ser de manera positiva o negativa. Y es muy importante que aprendamos a relacionarnos y a rodearnos de personas que nos sumen y jamás que nos resten. Cuando establecemos amistades que se conectan con la fuerza del amor, que nos apoyan con sentimientos positivos, que nos tratan con respeto, que son productivos con su tiempo, ellos nos sirven de guía a nuestro desarrollo integral. El área espiritual, muchas veces no tratada tan ampliamente, pero no por ello menos importante, también es bastante compleja. No solamente se tratan de valores espirituales como la fe, la esperanza, el perdón, agradecimiento, compasión, amor, por citar algunas de ellas. Estamos hablando de un enfoque más integral. Estamos hablando de una percepción que nosotros tengamos del sentido de nuestra vida. Y es muchas veces ese enfoque que nosotros le demos lo que nos da las fuerzas necesarias para seguir en el día a día. Es la búsqueda constante de un sentido a nuestra vida. Y esta vida espiritual tiene un fuerte impacto positivo en nuestra salud física y psicológica. Pero si hablamos de espiritualidad, esta debe entenderse con un convencimiento profundo de que la existencia tiene un valor y un sentido. Lo que realmente nos reconforta, más allá de una fe religiosa, es alcanzar un estado de armonía y paz interiores, independientemente del camino que hayamos elegido para obtenerlos. Yo recuerdo que cuando era pequeña, a mí me encantaba jugar con los armas rompecabezas. En esa época con mis hermanos, pues nos agradaba mucho el poder llegar a la meta completa de tenerlo terminado. Representaba todo un desafío, pero casi siempre ya en las últimas etapas, en las últimas etapas, nos sobraban piezas o nos faltaban piezas. Y nosotros llegábamos a la conclusión de que había sido un error del fabricante y no era tanto así. Luego de tanto buscar la manera adecuada, muchas veces llegábamos a concluirlo. Y es que es algo muy similar a lo que ocurre en la vida diaria. Son piezas diferentes, cada una de la otra, todas importantes, pero todas engranan en realmente un sentido complejo la perspectiva que nosotros le demos a nuestra vida. Así de importante como las piezas de un rompecabezas, de un rompecabezas que al verlo terminado representa un motivo de satisfacción. De esa manera una vida sana, en equilibrio, en armonía con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea, realmente no solamente redundará en beneficio nuestro, sino también en la manera en que nosotros podamos ser fuente de inspiración, de motivación para otras personas. Cualquiera sea la opción religiosa que hayamos elegido, no solamente podemos hacer uso de la oración o de la religión. También existen otras terapias muy válidas como son practicar la meditación, yoga, tai chi. Y cualquiera de ellas nos ayudaría a poder serenarnos, a poder equilibrar nuestro espíritu y a seguir en nuestro camino. La esencia del autocuidado entonces es el control del individuo sobre su salud, el empoderamiento, ejercitar el derecho que tenemos de llegar a una óptima calidad de vida, considerando un balance o armonía en todos los campos. Realmente, antes de concluir, me gustaría dejarles unos tips que nos resumen un poquito todo lo que he intentado comentarles en esta ocasión y que de seguro les serán de mucha ayuda. Debemos rodearnos de personas que nos aporten siempre. Es muy importante la comunión con personas que nosotros no solamente apreciamos, sino que puedan ser de beneficio de nuestras vidas y a su vez nosotros podamos beneficiar la vida de ellas. Practicar cada día 20 minutos de oración y meditación. Procurar siempre los pensamientos positivos, la actitud mental siempre tendiente a mirar el lado bueno de las cosas nos ayudará muchísimo. Recordar que el proceso de aprendizaje es para siempre. La vida es un eterno aprendizaje. Nunca debemos olvidar esto. Identificar y practicar frecuentemente actividades que llenen nuestro espíritu, tales como leer, caminar, la música, reunirnos con amigos o tal vez otras como el yoga y el tai chi. Todo ello es válido si nos ayudan a sentirnos en equilibrio, en armonía. De esta manera cambiaremos el modo en que nos sentimos. También cambiará nuestra mentalidad. Será una mentalidad de vencedor, con gozo, con alegría, con entusiasmo, con una sonrisa y con hombros erguidos. Estas prácticas pueden literalmente levantar nuestro espíritu y hacernos ver a nosotros y a nuestras circunstancias. Bajo una luz totalmente nueva. Una luz llena de esperanza, caminando siempre en búsqueda de mejores días. Muchas gracias. 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 Gracias.